Letórico el marco extraordinario, sirva a lado dentro de un juego del Barça y ¡vámonos! El balón está en juego y la fiesta comenzó en el Camp Nou de Barcelona. Aunque parece que ya terminaron los primeros minutos de agobio del Real Madrid, ya espera un poco más atrás. Todavía no solo en su cancha, pero ya no están sobre el área del Barcelona. Están a tres cuartas partes de la cancha. Parece que el Barcelona empieza a tomar el control del partido. Y gran balón de Messi para Iniesta. Iniesta tiene el primero. ¡Iniesta! ¡Golazo! ¡Golazo del Barcelona! Tomó la pelota en el centro de la cancha. Leo Messi le pone un gran servicio a Iniesta. No había fuera de lugar. Llegó Andrés y ante la salida de Iker le pica la pelota. Por arriba y al 15 el Barça. El Barça ya gana 1 por 0. Vaya jugada del Barcelona. Lo que vale mucho la pena es el pase que pone Lionel Messi buscando la espalda de la defensa central. Y vean ahí lo hace. Excelente el movimiento casi Iniesta. Se queda un poco Sergio Ramos que habilita al Fantasmita. Y después la definición ante la salida de Iker Casillas hace que termine siendo un golazo. Esto es lo que vale el gol. Gran servicio entre Pepe y Carvalho. Y la definición de Andrés Iniesta es espectacular. Tocándole a un ladito a Iker Casillas para abrir el marcador. 1 por 0. Y Piqué llegó para rechazar. Opsil con el cobro. Aquí está la alemana. Primer palo. Palón que pasa. Pepe la tiene. Pepe que hace. Pepe con un tiro. Centro. El remate. Y el gol del Madrid. No hay fuera de lugar. Es gol del Madrid. Gol. De Cristiano Ronaldo. Llegó para rematar el disparo de Pepe. Llegó para rematar el disparo de Pepe. No hay fuera de lugar. Y rápido. Muy rápido. Empató el Madrid. El primer gol de Cristiano Ronaldo en el Camp Nou. Había tenido cuatro partidos. Lo había podido marcar. Y ahora sí el portugués que estaba habilitado por Édica Vidal. Se encuentra el disparo. El tiro centro. Desde la esquina. Y ahí la manda a guardar. Imposible para Valdés. Y ya está empatado el partido. A un gol por bando. Ahí está el desvío en Dani Alves. Y eso lo aprovecha Cristiano Ronaldo. Para tocar la pelota. Va a medir el cobro de tiro de esquina por parte de Xavi. Cuatro en el área. Centro. Primer palo. El rechazo es de Karim Benzema. Piqué para Messi. 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez el Barça! La pelota quedó ahí en las afueras del área. Gerard Piqué la toca hacia el frente. Llega Messi. Encara Iker. Y toquecito por un lado para el segundo. Al cuarenta y cuatro. La pulga ya pone al Barça. Dos por uno. La asistencia de Gerard Piqué. De espaldas. De taquito. Dejando solo a Lionel Messi. Y después. Bueno pues toda la calidad del argentino. Vamos a ver la repetición. Porque la verdad el pase de Gerard Piqué es el que vale muchísimo la pena. Vean nada más. Como crack se la pone a Lionel Messi. Que lo ve pasar por atrás. Y después define suave ante la salida de Iker. Pero ese taconazo del 3. Que no parece defensa central. Parece el 10 del Barcelona. Vean nada más. Ole a Pepe. Y después Messi. Simplemente la firma. Ahí vean. Cova deja hincado a Cristiano Ronaldo. Que lo perseguía. Ya que Messi ganó el rebote. Tras el rechazo de Karim Benzema. Entró desde el semicírculo. Y le toca así nada más a Iker. Que había salido. Achicando. Y termina entregándose. Para que Barça. Ya esté ganando dos goles por uno. Guardiola para ver cómo se desarrolla el partido hasta el final de los 90. Kaká va a venir con el centro. Lo hace a primer poste. Y queda ahí. Puede ser el gol. Puede ser el gol. Pepe. Benzema. Gol. Karim Benzema. Serie de rebotes. Nadie la saca del Barcelona. La tenía Pepe. Después le cae a Karim. Y Karim no perdona. Está empatado el partido. Quedan 9 minutos. Y podríamos tener tiempo extra. La primera reacción de Víctor Valdés es espectacular. Es una desviada impresionante. Después una serie de rebotes en donde me parece. No hay uno del Barcelona. Ya Vidal la toca. Pepe la recupera. Cuando Vidal la trataba de sacar. Muy bueno lo de Pepe. Porque además es el que hace el primer remate ahí. Y la desviada es extraordinaria de Víctor Valdés. Y después Karim Benzema poniendo la esquinada lejos del alcance de Valdés. Estaba el partido en la tablita. El Madrid insiste y en un tiro de esquina. Es como finalmente empata. Y en estos momentos estaría forzando el tiempo extra. Y un tiro de esquina pésimamente cobrado. Cuando ya entró Fábregas. Ahí está el debut. Y no tiene jugadores de gran estatura para la táctica fija. Es mucho más alto en términos generales y en promedio del equipo Merengue. Por eso vienen jugando en corto. Y ahora Mascherano buscando a Fábregas. Que está ya en el costado derecho buscando a Messi. Se incorpora a Adriano que va a venir con el centro. ¡Messi! ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡Messi otra vez! ¡Messi siendo el único delantero que había para el Barcelona! ¡Llega! ¡Y manda al fondo el trayazo para evitar a Casillas! ¡Y poner otra vez al frente al Barcelona! ¡Qué golazo! Pues no necesita. Ya nos damos cuenta delanteros el Barça para crear sus opciones. No cobró el tiro de esquina hacia el área porque no tiene jugadores para competir en estatura al equipo Merengue. Es Messi el que inicia la jugada después de los cobros. Y de cómo circularon la pelota hasta que llegó a las afueras del área. Messi es el que proyecta hacia el corredor, hacia la derecha. Y es el que cierra la jugada y define de maravilla. Ahí recibe de Fábregas la proyección para Adriano que mete ese servicio. Y entre cinco jugadores del Madrid el gran remate de Lionel Messi para definir o acercar muchísimo al FC Barcelona a un nuevo título. Se durmió el Madrid con todo ese toquecito de pelota del Barcelona después del tiro de esquina. Y termina rematándoles Messi en medio de los dos centrales. Un balón a media altura. Bien fabricada la jugada. Y finalmente pues tenemos que reconocer el talento que tiene Guardiola para sentir el partido. Para volverse sensible a las condiciones del juego. Mandando hacia el lateral. Se acerca. Xavi Alonso, Kaká quiere salir por la lateral. Pero Alves otra vez va riendo. Y ahora Xavi se adorna con Fábregas. Y Fábregas recibe fuerte entrada de Marcelo. Y Marcelo se va a ir a las regalas. El primero que brinca es Mourinho. Brinca toda la banca del Barcelona. Cuidado con las bancas. Brincó toda la banca del Barcelona. Y el primero que se puso frente a ellos fue el técnico del Real Madrid. Vaya, terminara caliente este clásico. Y lo de Marcelo, creo que ya se había salvado de la roja. En aquella patada que le tiró a Lionel Messi. Y lo que hace ahorita sobre Fábregas. Simplemente es una falta de profesionalismo. Y de seriedad y de serenidad por parte de Marcelo. Y esto también ya se ha vuelto recurrente en estos partidos. Pero nunca nos gusta verlo. Muy caliente, Esther Viran. Siempre Barcelona y Real Madrid. Y siguen tratando de separar. Ahí está Higuaín muy caliente. Buscando a alguien. Mascherano trata de hacer algo. Lo conoce la selección argentina. Tratando de separarlo. A Pepe también ya le tocó por allá varios jalones. Y todos tratan de tranquilizar todo. Y el Camp Nou sigue. Cada vez más caliente. Ahí están. Agarrando al guaje Adriano con Ozil. En fin. Todo lo que desemboca después de una tijera de Marcelo sobre Fábregas que si era de roja. Se tenía que ir Marcelo. Y viene una nueva roja por ahí. Por parte de Fernández Borbalán. Pero esto ya está. Y busca otro para sacar otra roja. Ahí está. Me parece que es para el guaje Villa. Que era una de las que estaba más calientes. Ozil no quiere parar el pleito. Y Guaín sí medio se tranquilizó. A Ozil le cuesta mucho trabajo guardar la compostura. El mismo Marcelo está tratando de calmarlo. Ya se lo van a llevar a Mesito Ozil. Que es el otro jugador expulsado. En un final pues vergonzoso para este clásico. Generado por la entrada tan violenta de Marcelo. Y la reacción de la banca del Barcelona. Tratando de defender o tratando de dar la cara por Fábregas. Que fue al que le cometió la infracción el jugador brasileño. Casillas y Xavi. Los dos capitanes. En sus equipos y también en la selección española. Dos de los cuatro capitanes ahí discutiendo. Pero vean la entrada de Marcelo. Era roja directa. Vean Mourinho como es el primero que va a brincar. A ponerse frente a la gente del Barcelona. Que arranca a encararse con Marcelo. Y ahí es aquí todos los manotazos. Pinto que siempre también está presente en los grandes eventos. Nunca falla el cortero suplente del Barcelona. Ahí como llegaba Pepe. Y bueno. Finalmente. Todos los problemas que se generan. Debido a esa situación que provoca. Lo bueno que hace Mourinho. La espalda sobre Mourinho. No. Pero Mourinho llega. Y le jala el cachete a un jugador del Barcelona. Alguien de la banca. La mejilla se la jala. Y después se regresa Mourinho. Y ahí es cuando viene el empujón. Así que también el portugués. Bueno. Iker viene con el trazo largo. Buscando al frente. Buscando el milagro. El Real Madrid. Ya tiene Karim Benzema. Que toca al frente para Gonzalo Higuaín. Higuaín trataba de perforar la defensa. Pero Mascherano otra vez muy atento. Abriendo hacia Cristiano Ronaldo. Ya le sale a Vidal a la marca. Viene el centro desesperado. Otra vez Piqué. Y después reviente. Y termina el partido. El Barcelona. Guardiola es campeón de la Supercopa Española. Y otra vez Xavi Alonso y compañía llegan. A hablar fuerte con Fernández Borbalán. Vaya cierre de partido. El Barcelona vuelve a celebrar. Y el Madrid se queda cerca. Pero todavía no es suficiente para ganarle al Barcelona. Bueno y Guardiola gana otro título. Es impresionante la carrera de Guardiola. Iniciando apenas su tercer año como director técnico del Barcelona. Y lo inicia así, ¿no? Con un nuevo campeonato. Con un nuevo título. Lionel Messi es el hombre más importante del partido. Fábregas que tres días después de llegar al Barcelona. Ya va a levantar una copa. Y el Madrid que me parece. Ha dado un partido. Una serie en 180 minutos. Muy buena. Y le falta esa pequeña dosis para alcanzar brillantes. Y para poder ganarle algo más que esa copa del Rey. Que ya lo hizo al FC Barcelona. Mucha frustración en el Madrid. Obvio, se tienen que ir calientes. Porque ellos creen y sienten. Han hecho todo lo suficiente para ganar. Han jugado un muy buen partido. Han sido un Madrid que desde que llegó Mourinho no lo habíamos visto. Tan ofensivo, tan descarado al frente. Pero no le ha alcanzado. Así es. El Madrid una vez se queda corto. Ya vendrán nuevas oportunidades para Mourinho y compañía. Pero el día de hoy otra vez el Barcelona es el que se lleva una copa más. Nos vamos un corte y regresamos aquí a través de Planeta. Y este es ya el trofeo, la Supercopa que está recibiendo Xavi. El primero de este año futbolístico para el Barcelona. Que va a tener Liga, que va a tener Champions League, que va a tener Copa del Rey. Y bueno, en su estadio, que es lo mejor de todo para ellos. Sí, todavía viene la final de la Supercopa. Ahora de Europa. Así que ese es Fábregas. En apenas dos semanas podría ya tener los mismos títulos que consiguió en el Arsenal en ocho años. Y así es como la familia del Barcelona, la Masí y demás. Bueno, empiezan a generar nuevas historias. Se hablaba que ahora se iban a volver a juntar por ahí Fábregas, Messi. Que estuvieron desde cadetes y que tuvieron temporadas impresionantes. Ahora ya llega. Se mete en la jugada de tercer gol. Y el himno no se lo olvidaba, ¿no? Sí, no se lo olvida absolutamente. No se lo olvida, Cés Fábregas, el himno. Una final de Supercopa de Europa donde llega favorito Barcelona, evidentemente. Si no hubiera sufrido tantas modificaciones o porto en estos meses, creo que podríamos darle alguna posibilidad al club portugués. Ya sin Vilas Boas y sin los jugadores que finalmente terminaron por darle una temporada de ensueño, convierte al Barcelona en favorito, claro, para ganar su segundo título, ¿no? Sí. En otro año que podría ser también de ensueño, donde han apuntalado con la llegada de Fábregas y la llegada de Alexis Sánchez. Sí, la verdad es que el Barcelona se ve bastante fuerte después de la demostración de estos dos partidos en la Supercopa. Y también para agregarle a lo porto, pues parece que Falcao ya estaba cerca de firmar con el Atlético de Madrid. Así que su delantero estrella también podría no estar presente en esa Supercopa de Europa, que es a un solo partido. O sea, lo que más le duele es lo de Vilas Boas, ¿no? Un técnico que es talentosísimo.